Somos la familia Alcayaga Lobos, familia Marialista de Corazón. Esta pandemia ha significado para mí, mi familia, un proceso de autoconocimiento, en donde he podido reafirmar mi fe, desconstruirme, aceptar la realidad del prójimo y también he podido replantear mi futuro. Si bien es cierto que hemos perdido bastante nuestros enlazos presenciales, hemos gestionado nuevos enlazos como los virtuales, apoyándonos con nuestra familia de una manera virtual para lograr volver a la manera presencial. También esto nos ha generado una mayor tolerancia a la frustración por el hecho de estar encerrado, lo cual nos ayudará bastante en un futuro. Puede resultar curioso y tal vez inesperado reflexionar en tiempos de pandemia, pero nuestra familia ha tenido momentos de reflexiones profundas, porque hemos aprendido a estar más unidos y también hemos ido aprendiendo a ser más generosos, más solidarios, mucho más creativos. Y, ¿por qué no decirlo también? A tomar conciencia ambiental. El periodo de cuarentena nos hizo descubrir lo saludable que es la comunicación, el acogerse el uno al otro, el brindarse seguridad, el depender del otro. Y como matrimonio hemos afiatado lazos y nos hemos unido más en la confianza y en el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!